Los días a tu lado nunca han sido grises, me gustan tus colores, todos tus matices. Andar por tu silencio sin poder sentirte, no sobran las palabras, somos tan felices. Yo vivo amándote, mirándote, deseándote, no lo puedo evitar, pensándote, soñándote, adorándote. Tu amor me lleva hasta el techo y no puedo bajar como un misterio de miedo, pero yo no me voy a asustar. Es nor, es nor, lo que siento es nor, es nor, viene de adentro es nor, es nor, todo lo que siento por vos. Es nor, es nor, lo que siento es amor, es amor, viene de adentro es nor, es nor, todo lo que siento por vos. Gracias.